Bueno, mis hermanos, nuevamente estamos aquí reunidos y nuevamente en torno a ese clásico, ese clásico de la lectura bíblica, de la exégesis, la hermenéutica, la predicación, que es la obra de doctrina cristiana de San Agustín. Bien, hemos comentado cómo Agustín tuvo un cambio bastante fuerte, bastante radical para mejor en su conversión. Después de haber despreciado en otra época la Sagrada Escritura, él llega a una conclusión y es que incluso los mismos pasajes oscuros, difíciles de la Biblia son bendición de la providencia de Dios. Yo quisiera hacer un contraste entre la época de Agustín y la nuestra en este sentido. Nos damos cuenta que en nuestro tiempo fácilmente, fácilmente, se da un gran aprecio a los expertos y a los especialistas. El problema está cuando perdemos de vista la necesidad de la visión de conjunto. Cuando perdemos de vista la necesidad de una visión en profundidad y de una visión en perspectiva, a la distancia. Estas tres características, la visión de conjunto, la visión en profundidad y la visión en perspectiva o a distancia, son propias de lo que el mundo antiguo llamaba la sabiduría. Lo propio de la persona sabia es que no solamente tiene conocimiento, llamémoslo así, especializado, solo sobre un tema, solo sobre un área, sino que tiene una visión en profundidad, sino que tiene una visión en profundidad. Además, se trata de una visión en profundidad. Dice, por ejemplo, santo Tomás de Aquino, al comienzo de su obra de la Suma contra Gentiles, que lo propio del sabio es tener conocimiento de las cosas por sus causas. Es decir, el que cultiva la sabiduría no solamente responde a qué está sucediendo o cómo se están dando las cosas, sino que también puede responder a preguntas sobre el porqué y, por consiguiente, también preguntas del para qué, que eso es lo propio de la otra forma de visión, la visión en perspectiva. Yo creo que nuestra época necesita y de alguna manera está buscando esa visión sabia. Y me parece que con el cultivo sano de la filosofía, de la teología, tenemos una magnífica oportunidad para brindar a este mundo nuestro, tan acelerado, tan convulso, brindarle a este mundo la oportunidad de una auténtica sabiduría. Porque si no la encuentra en nosotros como testigos de Cristo y del Evangelio y de una larga tradición de sabios, el mundo la va a seguir buscando por otra parte. ¿Quiénes son las personas que hoy están ofreciendo sus propias visiones de sabiduría? Bueno, pues yo puedo citar algunos ejemplos. En el plano personal, ustedes saben que muchas personas, mucha gente, está acudiendo a los famosos coach. Los coaches, que son personas especializadas en asesorar a otros, un poco así en tónica uno a uno, para ayudar a esa otra persona a que tenga una visión integral de su propia vida. Entonces, los coach, los terapistas, son las personas que están dando las versiones unificadas. Qué interesante, sin quitar nada de lo que vale una especialización en términos de servicio, qué interesante que nosotros podamos también ofrecer, repito, desde nuestra formación humanista, desde nuestra formación en filosofía, en teología, podamos ofrecer esa versión y esa visión sintética, integral, lo que hoy se llama visión holística, por el adjetivo griego holos, que quiere decir entero, completo. Entonces, los coach, los terapistas, están ofreciendo esas visiones sintéticas y muchas personas se vuelven a ellos. Algo así como entrenadores personales, pero no para el cuerpo, sino para las emociones, podríamos decir entrenadores personales para el alma. Además de los coach, hay personas que también están ofreciendo esas visiones sintéticas a través de una profesión, ya es prácticamente una profesión. Son los conferencistas de oficio, conferencistas internacionales, a los cuales la gente busca con avidez. Seguramente hemos conocido muchos de nosotros estos canales en YouTube que ofrecen las conferencias llamadas TED, T-E-D. ¿Y qué significa T-E-D? Pues empezó siendo algo relativamente localizado. Inicialmente lo que significa es Technology Entertainment Design. T-E-D Technology Entertainment Design. T-E-D ha crecido enormemente, tiene distintas ramas, es una compañía, una empresa de responsabilidad limitada, lo llaman en Estados Unidos. Incluye en este momento cientos, si no miles de conferencias y mucha gente busca sabiduría en las charlas T-E-D, las charlas TED. Los tópicos actuales en esa inmensa variedad de conferencias incluyen ciencia, cultura, política, humanidades y muchos tópicos académicos. entonces las conferencias TED se han convertido para muchas personas en una especie de fuente de visión de conjunto de lo que está pasando en el mundo con la característica de que los valores y las propuestas de los conferencistas pues realmente pueden ser no solamente variadas sino incluso contradictorias. vamos a encontrar personas que tienen grandes propuestas para reducir la población mundial y vamos a encontrar también personas que tienen por ejemplo propuestas de trato humanitario enfermos terminales o recuperación de los océanos o vida en armonía con la naturaleza pero en medio de esa gigantesca videoteca que son las TED podemos detectar y debemos detectar la ansiedad la avidez el hambre de tantas personas por una visión de conjunto otro fenómeno de nuestro tiempo que nos habla de esta búsqueda contemporánea de sabiduría son los llamados tanques de pensamiento los think tank que empezaron entiendo yo en Inglaterra hace unas cuantas décadas estos tanques de pensamiento son asociaciones de intelectuales que de una manera interdisciplinaria y transdisciplinaria intentan ser los ojos de gobiernos o a veces de la empresa privada muchos de estos tanques de pensamiento tienen orientaciones específicas por ejemplo una orientación política social o liberal o conservadora en todo caso lo que se espera de un tanque de pensamiento es algo así como como una especie de perspectiva tratan de responder a la pregunta aquí que está sucediendo y para dónde va esto es una búsqueda de sabiduría y por dar un último ejemplo no se nos olvide lo que muchas personas buscan en la inspiración de tipo orientalista el ejemplo tal vez más popular de estos últimos años es un señor como Deepak escrito con doble E Deepak Chopra es un nombre demasiado conocido escritor de muchos bestsellers y conferencista invitado en muchas partes la propuesta de Deepak Chopra se supone que hunde sus raíces en antiguas filosofías orientales básicamente hinduismo budismo porque estoy comentando esto hermanos queridos para que tomemos conciencia de que el mundo está buscando sabiduría el mundo está buscando las tres visiones que dije al principio visión en profundidad conocer causas visión sintética agrupar distintos saberes y saber conectarlos visión en perspectiva preguntarnos por el hacia dónde de las cosas y nosotros particularmente quienes tenemos una larga tradición bien sabemos que pues Agustín está unos más de 1500 años vamos para 1600 años de su partida de esta tierra en el caso de nosotros dominicos no hace mucho estábamos celebrando los 800 años de fundación pienso que como miembros de la iglesia y como testigos en cuanto comunidad testigos del paso de los siglos que significa el ascenso y caída de tantos imperios el ascenso y caída en la popularidad de tantas filosofías nosotros tenemos un llamado particular en esta época y ese llamado se llama el llamado a la sabiduría el llamado a ofrecer una palabra ponderada valiente pero al mismo tiempo sabia y comprometida este es el tipo de rasgos esta es la clase de rasgos que Agustín espera de nosotros y así los presenta en el libro segundo de su obra de doctrina cristiana pero quiero añadir algo antes de que vayamos al texto mismo de San Agustín y es que para San Agustín la sabiduría es el culmen de un proceso y esto en sí mismo me parece particularmente sabio el modo como él plantea las cosas la sabiduría como el culmen de un proceso es decir no es simplemente una inspiración momentánea no es el fruto solamente de un esfuerzo intelectual por ejemplo de tipo académico hasta lograr un título un título que diga hey soy sabio miren miren todos soy sabio no es el culmen de un proceso es una especie de construcción construcción por etapas que no sólo nos muestra que se requiere recorrer un camino sino que nos muestra también que si nosotros perdemos algunos de los escalones inferiores la sabiduría que creíamos tener probablemente colapsa y se hunde por eso yo me atrevo a decir que la visión de San Agustín sobre la sabiduría es una visión sabia y que valga la redundancia una visión sabia sobre la sabiduría ¿de qué estamos hablando? pues vayamos a ese texto del libro segundo y encontremos cuáles son las características cuál es el proceso que lleva esa sabiduría recuerde que quien escribe esta obra es un obispo que en ese momento tiene unos cuarenta y tres años de edad y que escribe de doctrina cristiana como un programa para sí mismo y también como un programa para sus evangelizadores para su iglesia local de Hipona todavía hay otra virtud más que debo mencionar y es que Agustín siguiendo una tradición que yo no sé de dónde viene por supuesto es antiquísima pienso que proviene de la misma sagrada escritura coloca la sabiduría como el don más alto dentro de los siete dones del espíritu es un esquema que van a seguir otros autores como por ejemplo nuestro querido santo Tomás para santo Tomás los siete dones del espíritu tienen como esta clasificación hay tres de ellos que principalmente van a bendecir y elevar la facultad de la inteligencia hay tres de ellos que van a bendecir y elevar la facultad de la voluntad la psicología de santo Tomás va por facultades la de san Agustín va por potencias entonces según santo Tomás hay tres dones que elevan la inteligencia tres dones que elevan la voluntad y como una especie de cumbre de esa doble elevación está el don de sabiduría está en la cumbre esa es la postura de santo Tomás los dones que elevan la inteligencia son el don de entendimiento que ayuda a captar el mensaje de Dios singularmente en la escritura el don de ciencia que ayuda a reconocer a Dios en la creación y en la historia incluyendo por supuesto la propia historia y el don de consejo que ayuda a identificar la voluntad de Dios en la propia vida y como en una maduración de ese don en la vida de otros estos tres dones del espíritu son los que tienen que ver con la inteligencia y luego hay tres dones que tienen que ver con la voluntad tres dones de los siete dones del espíritu esos tres de la voluntad son el don de temor de Dios el don de temor de Dios que nos aparta del pecado y nos conserva en el ámbito del amor divino por el temor de ofenderle porque le amamos porque nos habíamos amados el don de piedad que nos hace sentirnos hijos y que nos hace reconocerle a él como padre y el don de fortaleza que nos ayuda a emprender a acometer obras grandes por la gloria de Dios y nos da resistencia frente a las tentaciones y las persecuciones entonces tres dones para la inteligencia y tres dones para la voluntad y lo que hemos dicho en este brevísimo resumen es todo muy grande pero hay que saber que todo eso solo prepara al don supremo que es el don de sabiduría ese don de sabiduría tiene de saber y de sabor en cuanto tiene de saber viene a ser la cumbre de todo lo intelectual y en cuanto tiene de sabor sabor de Dios en el corazón viene a ser la cumbre de todo lo volitivo definitivamente pues hay una raíz bíblica en todo esto encontramos por ejemplo en el libro de la sabiduría aquella súplica que se pone en labios de salomón no dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos porque ella comprende todas las cosas sin la sabiduría que procede de ti es imposible agradarte señor entonces hay un aprecio inmenso del don de sabiduría en la biblia seguramente de ahí lo toma san agustín y también él nos va a presentar a los otros dones como una especie de preparación para el don de sabiduría es lo que vamos a ver ahora y que está tomado de los números del 9 al 11 del libro segundo de de doctrina cristiana aquí lo que tenemos aquí es es apenas un resumen frases entre sacadas de esos números pero vamos a notar que hay un don hay un don que no aparece dentro de esta secuencia veamos la secuencia y después veremos cuál es el don que no aparece y por cuál lo reemplazó san agustín él empieza con el temor de Dios según aquella frase ¿no? Inicium sapientia timor domini el comienzo de la sabiduría es el temor del señor entonces él empieza por el temor de Dios ante todo es preciso que el temor de Dios nos lleve a conocer su voluntad y así sepamos qué nos manda apetecer y de qué huir muy bien por ahí se empieza pero recordemos que estamos hablando aquí específicamente del sacerdote del predicador el misionero el catequista el evangelizador lo primero que quiere Agustín que esté presente en nuestra manera de acercarnos a la Biblia es el temor de Dios temor que mejora la calidad de nuestra vida porque nos enseña qué apetecer y de qué huir pero temor de Dios que también nos invita entonces a no poner completamente nuestra confianza en nosotros mismos o en nuestras capacidades no vaya a suceder que resultemos siendo nosotros jueces de la palabra en vez de dejarnos interpelar cuestionar y juzgar por la palabra así que lo primero es arrojar detestar echar lejos toda arrogancia y venir con humildad al tesoro de la palabra que el temor de Dios nos lleve a conocer su voluntad luego sigue luego es menester amansarse con el don de la piedad vaya haciendo cuentas por ahí en sus apuntes de cuáles son los dones que ya van quedando incluidos dentro de esta secuencia amansarse con el don de la piedad para no contradecir a la divina escritura cuando entendiéndola reprende algún vicio nuestro o cuando no entendiéndola creemos que nosotros podemos saber más y mandar mejor que ella de nuevo esto tiene un cierto tono autobiográfico por lo que decíamos que el primer contacto digamos adulto de Agustín con la Biblia estuvo marcado lamentablemente por estas actitudes no quería él dejarse reprender en sus vicios y además creía que podía saber más y mandar mejor que la Biblia entonces temor de Dios y don de piedad esto es como una escalera esto también significa repito como es así una secuencia eso también significa que aunque estemos ya grandecitos aunque estemos creciditos si perdemos por ejemplo el don de piedad seguramente recaeremos en estos errores entonces estos dones no son como etapas que uno quema y deja atrás sino más bien como los pisos de un edificio los cuales obviamente no pueden perderse yo no puedo esperar que el piso número 7 quede intacto si dinamito el piso número 3 eso no va a suceder entonces llevamos temor de Dios y piedad después de estos dos grados del temor y la piedad se sube al tercero que es el de la ciencia del cual he determinado hablar ahora efectivamente la mayor parte del libro segundo trata sobre la importancia de la ciencia es decir la formación teórica que debe tener el que quiere exponer la palabra de Dios entonces el don de ciencia en esta misma exposición mía vamos a comentar un poco sobre cuáles son esos conocimientos que él considera útiles para un buen evangelizador y dice aquí porque en este es decir en el don de ciencia se ejercita todo el estudioso de las divinas escrituras no encontrando en ellas otra cosa más que se ha de amar a Dios por Dios y al prójimo por Dios recordemos que esta conclusión se ha de amar a Dios se ha de amar a Dios por Dios y al prójimo por Dios es un poco rebelde este cursor pero no nos vamos a dejar se ha de amar a Dios por Dios y al prójimo por Dios esta conclusión a ver ahí está esta conclusión es la conclusión que sacábamos del libro primero y es interesante que lo ponga aquí Agustín porque al mismo tiempo nos manda a estudiar pero nos da una norma para el estudio como quien dice si tú llenas tu cabeza de estudios y no llegas a esta conclusión algo se te perdió por el camino y eso es muy interesante porque a lo largo del libro segundo que por supuesto no vamos a ver aquí en detalle él habla por ejemplo de la importancia de las lenguas bíblicas que es necesario para predicar seriamente sobre la Biblia es necesario familiarizarse con el griego y con el hebreo y que eso va a hacer falta y que es necesario conocer historia y conocer la cultura de los pueblos y más adelante vamos a destacar también es necesario formarse muy bien en la lógica y la dialéctica hay que aprender a argumentar pero fíjate como está escrito esto aquí ¿no? importantísimo todo eso pero sean los que sean tus estudios si tú no llegas a esta conclusión algo perdiste en alguna parte te extraviaste entonces el objeto de los estudios estudios para evangelizar el objeto de esos estudios no es determinar a dónde hay que llegar porque el a dónde ya está claro es el amor a Dios por Dios y al prójimo por Dios el a dónde ya está claro el propósito de los estudios es enriquecer el camino es equiparse de herramientas y armas pero el fin ya lo conocemos y esto está muy de acuerdo con una teoría muy interesante que tiene San Agustín y es la teoría de que el conocimiento de Dios es al mismo tiempo simple e infinito de modo que la persona más simple en su pensamiento no se pierde de lo esencial de la fe que se puede decir por ejemplo en un credo que se puede decir en un padre nuestro el conocimiento de Dios es simple pero a la vez es infinito de tal modo que el erudito más erudito siempre encontrará nuevos temas para profundizar para para avanzar entonces la ciencia es necesaria para llegar a la sabiduría ciencia implica estudio que implica saber el griego que podamos saber que implica conocer culturas costumbres historia literatura lenguas ya dije lógica dialéctica incluso habla de la importancia de la aritmética del movimiento de los astros no astrología pero sí movimiento de los astros recordemos que pues eso era parte de la formación clásica del trivium y del por supuesto hay que saber buena gramática que implica no solamente reglas de ortografía o reglas de sintaxis sino también estilo por ejemplo pero nos dice Agustín aprendas lo que aprendas y no importa cuán erudito seas pues es bien importante bien bien importante que tú sepas a dónde has de llegar en este don en el don de ciencia se ejercita todo el estudioso de las divinas escrituras no encontrando en ellas otra cosa más que se ha de amar a Dios por Dios y al prójimo por Dios a este a Dios con todo el corazón con toda el alma y con toda la mente al prójimo como a nosotros mismos es decir que todo amor al prójimo como a nosotros ha de referirse a Dios esto no es nuevo es simplemente repetir la conclusión del libro primero pero se ve que es que es el tono dominante se ve que es la melodía fundamental para Agustín la melodía que no debemos perder es esta esta no importa cuántos estudios y cuántos títulos tengamos entonces que llevamos hasta ahora temor de Dios piedad y ciencia luego entonces aquel temor que hace pensar en el juicio de Dios y la piedad por la que no puede menos de creer y someterse a la autoridad de los libros santos le obligan a llorarse a sí mismo porque esta ciencia dice de útil esperanza no hace al hombre jactarse sino lamentarse de sí mismo aquí está el segundo criterio de la ciencia es decir del estudio del verdadero estudio hecho por Dios y para gloria suya mire esto tan interesante yo por lo menos lo encuentro absolutamente fascinante y bueno pues mi comunidad ha querido orientarme en este en esta línea del estudio y por eso pues incluso como se comentaba el primer día me ha pedido mi comunidad que llegue hasta culminar el doctorado lo cual sucedió hace unos 12 años pues nosotros que hemos tenido ocasión de hacer estudios doctorales y postdoctorales y participar en simposios congresos encuentros foros no se nos olviden estas cosas esto no se nos debe olvidar primer criterio para medir que una persona que ha hecho estudios si ha hecho bien sus estudios desde el punto de vista bíblico es decir desde el punto de vista de la evangelización primer criterio que la persona llega al amor al amor de Dios por ser Dios y al amor del prójimo en razón de Dios primer criterio y ahora viene el segundo criterio esta ciencia de útil esperanza no hace al hombre jactarse sino lamentarse de sí mismo es decir si la persona cae en arrogancia en vanidad y mucho peor peor si cae en una actitud de desprecio a sus hermanos a sus semejantes oh Dios oh Dios ese se ha perdido completamente esta ciencia de útil esperanza no hace al hombre jactarse sino lamentarse de sí mismo es decir es ciencia que debe llevar a la humildad y que debe llevar a la contrición como le pasó al mismo San Agustín y él lo expresó en aquel texto inmortal de las confesiones tarde te amé todo el año 386 estuvo Agustín profundizando en la fe cristiana y al darse cuenta cuántos tesoros había despreciado pues le brota del alma su expresión tarde te amé es decir su conocimiento no le lleva a jactarse sino más bien a lamentarse de sí mismo con cuyo afecto obtiene mediante diligentes súplicas la consolación del divino auxilio para que no caiga en la desesperación entonces el verdadero estudioso según San Agustín ya mire las características que hemos visto es una persona que llega al amor que se siente regida por el amor y que tiene como criterio fundamental de predicación y de enseñanza el amor segundo es persona humilde que se lamenta de sus propias faltas pecados y tiempo perdido tercero no es una persona melancólica ni negativa porque no busca la desesperación sino que ha conocido el consuelo del auxilio divino estas son las señales del verdadero estudioso según San Agustín y de este modo comienza a estar en el cuarto grado es decir en la fortaleza han aparecido ya cuatro dones del Espíritu Santo temor de Dios piedad ciencia fortaleza por el cual se tiene hambre y sed de justicia que seguirá después de la fortaleza tan pronto como el hombre en cuanto le es posible llega a divisar de lejos el fulgor de esta trinidad y reconoce que no puede soportar la flaqueza de su vista aquella luz asciende al quinto grado es decir al consejo de la misericordia entonces quinto donde consejo pero hay uno que nos va a faltar vamos a ver cuál es el que nos hace falta o que lo reemplaza asciende al quinto grado es decir al consejo de la misericordia donde purifica su alma alborotada y como desasosegada por los gritos de la conciencia de las inmundicias contraídas debido al apetito de las cosas inferiores en el consejo que él llama el concilium misericordia en el consejo de la misericordia el que se está preparando para ser evangelizador este es un entrenamiento para evangelizadores pero un entrenamiento top este es el top entrenamiento para aquella persona que que realmente está viviendo ¿no? que realmente está viviendo lo que está aprendiendo purifica su alma alborotada entonces es una persona que con la infusión de la misericordia con el consejo de la misericordia obtiene obtiene una especie de paz profunda una especie de paz profunda pero una paz profunda desde la conciencia de que si ha fallado si es pecador desde esa conciencia profunda aquí nos dice San Agustín se ejercita denodadamente en el amor del prójimo y se perfecciona en él y lleno de esperanza e íntegro en sus fuerzas llega hasta el amor del enemigo interesantísimo para mí interesantísimo esto obsérvese cómo la formación del evangelizador es teórica y práctica en el cuarto grado teníamos la ciencia dónde está la ciencia no en el tercer grado teníamos la ciencia luego la fortaleza en el cuarto grado y ahora el consejo de la misericordia pero se sabe que se ha recibido el consejo de la misericordia porque se ejercita en el amor del prójimo o sea que la formación es teórica y práctica para Agustín la misericordia la experiencia de la misericordia no es algo que queda encerrado en el individuo ni es mucho menos una justificación por ejemplo de los propios pecados que es un poco lo que ya hemos comentado en otras oportunidades cuando se utiliza la misericordia como excusa para decir quédate así quédate así quédate así eso es una terrible contradicción terrible no la misericordia es como la misericordia del médico el médico que llegara solamente a darle palmaditas en la espalda al que se está muriendo lo calificaríamos de cruel asesino la misericordia del médico es rescatar al enfermo entonces haber recibido el consejo de la misericordia es tener también el ejercicio del amor al prójimo y de aquí sube al sexto grado donde purifica el ojo mismo con que puede ver a Dios como pueden verle aquellos que en cuanto pueden mueren a este mundo porque ciertamente en tanto le ven en cuanto mueren a este siglo y no le ven mientras viven para el mundo este justo tendrá un corazón tan puro y tan sencillo que no se apartará que no se apartará de la verdad ni por interés de agradar a los hombres ni por miras de evitar alguna molestia propia que se oponga a esta vida de perfección o sea que el sexto grado es la pureza pureza de corazón hace una referencia claramente a las bienaventuranzas dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios entonces es un corazón tan puro y tan sencillo que no se aparta de la verdad ni por querer agradar hoy diríamos a lo políticamente correcto ni por evitar molestia propia por ejemplo rechazo indiferencia lo que podríamos llamar una especie de ineficacia el primer apóstol que se quejó de la ineficacia según creo yo fue San Pablo que tomó las palabras del profeta para decir quien atendió nuestro mensaje muchas veces sentiremos si permanecemos en la verdad del evangelio si permanecemos en la verdad de la biblia muchas veces sentiremos que estamos como perdiendo el tiempo quien escuchó nuestro mensaje quien le importa lo que nosotros decimos lo que nosotros anunciamos a quien le importa pero el que tiene el corazón puro tiene los ojos limpios y el que tiene los ojos limpios puede ver el resplandor de Dios en cuanto es posible verlo en esta tierra y el que tiene el resplandor de Dios en cuanto es posible verlo en esta tierra ya no se aparta ya no quita su mirada de ahí y si no quita la mirada de Dios no le importa cómo le miren otros sea para seducirlo hacia el pecado o sea para asustarlo alejándolo de la senda de la virtud entonces este es el sexto grado a ver cómo fueron los grados temor de Dios piedad ciencia cuarto fortaleza el quinto a ver Nelson Medina el quinto cuál fue después de la fortaleza entonces el quinto es el consejo el consejo de la misericordia el sexto es la pureza y el séptimo que es la cumbre un tal hijo de Dios sube a la sabiduría que es el séptimo y último grado de la cual gozará tranquilo en paz el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios lo repite desde él hasta llegar a la sabiduría se camina por estos grados entonces destaquemos que que él ha tomado estos grados de los siete dones del espíritu pero hay uno que no mencionó y lo reemplazó por cuál pues lo reemplazó por la pureza además con una interpretación pues muy única ¿no? de la pureza porque cuando se habla de de la pureza cuando se habla de la pureza uno no piensa inmediatamente en lo que aquí nos enseña Agustín es decir en la mirada fija en Dios que nos hace independientes de las opiniones del mundo es más o menos la versión o la interpretación que hace San Agustín aquí y entonces de los siete dones llamémoslos así tradicionales de esos siete dones ¿cuál quedó faltando? bueno pues no habló del don de entendimiento hasta cierto punto lo juntó con el don de ciencia para darle paso a ese altísimo grado que ya sabemos es el don de la pureza entonces así es como se prepara un evangelizador según San Agustín lo que hace falta para este evangelizador es que tenga esa digamos esa serena posesión de la sabiduría a la cual se llega por esos grados que se han dicho terminemos con algunas recomendaciones que trae él sobre cómo estudiar la sagrada escritura no con el deseo simplemente de ser especialistas sino ante todo con el deseo de ser evangelizadores ¿cómo se debe estudiar la sagrada escritura? mire estos criterios que nos dan en todos estos libros los que temen a Dios y los mansos por la piedad buscan la voluntad de Dios fíjate que volvió a repetirnos los dos elementos fundamentales los que temen a Dios y los mansos por la piedad buscan la voluntad de Dios la mención a los mansos de nuevo es una mirada hacia las bienaventuranzas los que temen a Dios y los mansos por la piedad buscan la voluntad de Dios entonces ¿para qué abro yo las páginas de la Biblia? ¿para qué? para buscar qué quiere Dios quiero saber qué quiere Dios en primer lugar para bien mío para bien de mi alma y quiero saber qué quiere Dios porque eso es lo que quiero anunciar a otras personas entonces lo primero es decir el mega criterio el macro criterio es estoy buscando el querer de Dios ¿por qué? porque sé que es lo mejor porque le amo y aún antes de eso porque sé que él me ama lo primero que se ha de procurar en esta empresa es como dijimos conocer los libros esto es irreemplazable la formación de un evangelizador requiere el contacto directo directo con los libros me asombra como algunos y no son pocos consagrados también vale para las consagradas incluso después de muchos años de profesión religiosa y de consagración a Dios y de sacerdocio no han leído nunca la Biblia completa nunca para San Agustín ese es el punto de partida en lo cual él simplemente está siguiendo la escuela de los padres del desierto porque para los padres del desierto el manual de formación del monje era la Biblia hay una anécdota famosa que la cuenta me parece Juan Casiano de uno de estos buscadores de la santidad que va donde un Abba como los llamaban va donde uno de estos maestros de vida espiritual y le pregunta o le pide que lo admita como discípulo y entonces el otro le dice mira toma la escritura aprende todo lo que puedas en tu memoria y vuelves en un año y según cuenta esa historia un año después este novicio había hecho su tarea y su tarea consistió en que se aprendió la Biblia esa historia no es única no está aislada hay varias historias del tiempo en los padres del desierto de personas que podían recitar completamente la Biblia o por lo menos sabían absolutamente de memoria o los evangelios o los salmos o grandes trozos de la escritura precisamente esta es una de las riquezas de Agustín y va a aparecer en unos instantes y es la importancia de la memoria antes mencioné que hay una diferencia clave entre Santo Tomás y San Agustín Santo Tomás al hablar de la memoria al estudiar la memoria la mira como parte de la inteligencia Agustín tiene una aproximación antropológica diferente y debo confesar que a veces me atrae más la de San Agustín San Agustín no habla exactamente de facultades sino de potencias y para él sabemos que son tres entendimiento voluntad y memoria y una de las razones por las que la memoria es potencia es lo que aparece en esto que estamos examinando ahora conocer los libros si no de suerte que se entiendan a lo menos leyéndolos y aprendiéndolos de memoria o no ignorándolos por completo para San Agustín la memoria es muy importante en contra de ciertas teorías pedagógicas que se van de un extremo al otro más o menos en la época en que yo terminé mi secundaria un poquito antes empezaba a criticarse la educación llamada memorística pero nos fuimos al otro extremo cero memoria y eso es un desastre es un desastre es un desastre es un desastre ¿por qué? porque sólo sólo una memoria viva es capaz de buscar las conexiones en la primera de nuestras charlas hablábamos de eso de cómo una de las grandezas de los padres de la iglesia y eso se nota especialmente en San Agustín es la capacidad de conectar conectar un pasaje del antiguo testamento con uno del nuevo testamento o conectar una enseñanza de la Biblia con algo que está sucediendo en nuestra época o conectar algo que pasó en mi vida con un pasaje de la escritura pero ahora yo te hago una pregunta ¿cómo se va a poder conectar si no recuerdas? es verdad que tenemos herramientas muy potentes como internet y tenemos computadores pero trata tú de preparar un sermón al estilo de San Agustín con un computador ¿a qué me refiero? a que si tú no tienes en tu memoria por ejemplo aunque solo sea de una manera vaga si tú no tienes en tu memoria cómo conectan unos pasajes con otros entonces ¿qué va a suceder? pues pues lo que va a suceder es que es que tú no sabes dónde buscar por ejemplo llegas al a la palabra pan y tú quieres escribir algo hermoso una buena humilía sobre el pan si tú le dices a tu computador si tú le dices a tu a tu google a tu internet le dices búscame palabras que tengan que ver con pan te salen 93 millones de resultados que haces que haces con eso entonces la memoria es un depósito precioso y esta es de las novedades de Agustín pues a ver novedad en el sentido que creo que lo tenemos muy perdido y fíjate y fíjate que la expresión de él es precisa aprendiéndolos de memoria aprendiéndolos de memoria y por qué es necesario aprender de memoria pues por lo que dijo aquella parábola que está solamente en el evangelio según San Marcos la semilla que crece sola todo lo que vamos guardando en la maravillosa bodega de nuestra memoria no permanece muerto porque la palabra de Dios es palabra viva y esa palabra que llega viva a nosotros y que permanece viva en nosotros esa palabra que llega viva a la bodega de nuestra memoria no se queda quieta de alguna manera muestra su vitalidad acudiendo a nuestro recuerdo acudiendo a nuestra inteligencia en el momento preciso los monjes de la edad media tenían una expresión muy gráfica para referirse a esa remembranza inesperada de la palabra me da un poquito de vergüenza por la expresión pero la expresión que utilizaban era la eructación como cuando una persona eructa la eructación entonces tú comes la palabra y en algún momento la palabra hace su eructación y la eructación de la palabra te sirve para tu predicación te sirve en el momento de la tentación te sirve cuando tienes que dar un consejo te sirve cuando estás escribiendo algo que es importante esta es pedagogía agustiniana entonces lo primero es que hay que conocer los libros sigue después se han de investigar con gran cuidado y diligencia aquellos preceptos de bien vivir y reglas de fe que propone con claridad la escritura entonces hay que empezar por los pasajes claros y hay que empezar por lo que está mandado abiertamente no descuidarlo los cuales serán encontrados en tanto mayor número en cuanto sea la capacidad del que busca evidentemente no nos referimos solo al decálogo si una persona por ejemplo se acerca con interés a los libros sapienciales va a encontrar en esos libros cosas maravillosas y va a encontrar preceptos sabios sobre la amistad sobre el afecto sobre el uso del dinero sobre el entretenimiento sobre la vida en familia ahí va a encontrar muchas luces clarísimas en estos pasajes que con claridad ofrece la escritura se encuentran todos aquellos preceptos pertenecientes a la fe y a las costumbres a la esperanza y a la caridad de las cuales hemos tratado en el libro anterior aunque la verdad en el libro primero pues trató de un modo muy general de esto después entonces ¿de cuál es el proceso? acercarse al texto subrayar tener presente que es lo que está mandado con claridad seguimos después habiendo adquirido ya cierta familiaridad con la lengua de las divinas escrituras se ha de pasar a declarar y explicar los preceptos que en ellas hay oscuros tomando ejemplo de las locuciones claras con el fin de ilustrar las expresiones oscuras y así los testimonios de las sentencias evidentes harán desaparecer la duda de las inciertas entonces procura explicar lo que es más difícil a partir de aquello que está más claramente dicho en otra parte y vuelve a su tema de la memoria en este asunto la memoria es de un gran valor pues si falta no puede adquirirse con estos preceptos todos estos antiguos valoraban extraordinariamente la memoria en los consejos oratorios por ejemplo de Cicerón la memoria es clave los primeros ejercicios de oratoria de Cicerón consistían en aprenderse largos discursos él para sus propios propósitos de orden político por ejemplo o de orden forense como ya hemos explicado también aquí San Agustín dice hombre esto te vale te vale para la predicación bueno ese es el orden general del estudio de la Sagrada Escritura terminamos recordando lo que nos dice Agustín en los números del 48 al 55 de este libro segundo tiene unos estudios bien interesantes tiene cosas bien interesantes sobre la lógica y la dialéctica hace una diferencia que luego los escolásticos van a precisar sobre lo que es la verdad formal y lo que es la verdad material a la verdad formal Agustín la llama las conexiones entre las frases la verdad material la llama la verdad de las cosas pero creo que ese tipo de análisis se puede hacer directamente leyendo lo que nos propone este santo entre los números 48 a 55 de su libro segundo bueno pues ahí tenemos lo que nos propone San Agustín en el libro segundo hemos terminado nuestro pequeño análisis sobre este libro la biblia en cuanto texto 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 que es nuestra fuente y texto que es nuestro criterio criterio de vida y criterio de evangelización gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén